Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas boloso Y chupa que chupa que más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo que besa que besa la condenada Que ese bordejo no sabe nada si me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Ia, 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 ia Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe nada Si me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me bésame 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 morenita ¡Gracias!